El compromiso que ha tenido el alcalde el día de hoy con la comunidad y también con la entrega de esta maquinaria pesada. Bueno, muy buenas tardes, como ustedes acaban de ver ya ha terminado la entrega todo y hoy día pues nosotros la maquinaria nos estamos llevando ya directo al trabajo que va a comenzar a trabajar ya para la excavación de la zanja para entrar a los tubos para agua potable. Bueno, nosotros en el barrio Sondori no tenemos agua potable y solamente consumimos agua de la acequia nomás y tanto tiempo, pero este sueño hoy día pues prácticamente se ha hecho realidad. Estamos muy contentos con la actual gestión, el señor alcalde y toda su junta de edil por este apoyo que nos está brindando. Yo creo que el agua da vida, entonces desde ahí comenzamos y estamos muy contentos que el señor alcalde esté pues apoyando a pequeños barrios como nosotros que son de barrio Sondori, muy pocos, pero también nos está atendiendo con muchas ganas, nos ha abierto las puertas de la municipalidad. Por muchos años ustedes han estado solicitando este proyecto de saneamiento básico y recién este año 2015 ya se va cristalizando este proyecto. Sí, efectivamente, pero para acá aclarar, es un proyecto grande que ese proyecto está entrampado en la región del Cusco, entonces como no tenemos agua en ese barrio, nos está apoyando por emergencia, nos está dando las tuberías, la maquinaria rápida para instalar solamente por emergencia, porque un proyecto grande pues va a salir para toda la comunidad campesina del centro de Chastuyo. Ahora solamente por emergencia, el señor alcalde ha visto pues de que realmente el agua es pues lo primordial, entonces nos está apoyando por emergencia, rápidamente esto se está llevando prácticamente menos de un mes así, la gestión está saliendo. Estamos con el presidente de la comunidad de Cusco, Chastuyo, también ahora contentos con esta política de trabajo, porque muchos años en Cusco, Chastuyo ha estado relegado, inclusive no había ningún tipo de apoyo, proyectos, por parte de la municipalidad distrital, en este caso de la municipalidad provincial de Cancha, inclusive se señalaba que pertenecían al distrito de Maranganí, señor presidente. Señor reportero, muy buenas tardes y público en general, muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero manifestar de que si realmente ahora hemos visto la buena voluntad del señor alcalde que está apoyando a las comunidades campesinas, en realidad nosotros hemos estado solicitando que haya saneamiento básico, ese proyecto ha sido elevado a la región, entonces por lo cual de la región tienen una serie de problemas y no se está resolviéndose rápidamente, entonces para lo cual esta barriada de Sondori carecía de agua, por lo tanto nosotros hemos solicitado al señor alcalde que nos dé una alternativa de solución por el momento para que, hasta que mientras que salga el proyecto que va a ser construido por la región, entonces por lo cual ahora se está cumpliéndose el señor alcalde su compromiso, lo que hemos peticionado lo está cumpliendo y agradecemos profundamente al señor alcalde que está trabajando en beneficio de todas las comunidades por la familia humilde. Gracias. Finalmente estamos con el señor Víctor. Muy buenas tardes, señor Víctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento profundo al señor alcalde porque este ofrecimiento que lo está haciendo, lo está cumpliendo en una forma real y efectiva. Hemos visto y hemos observado todito el pueblo de Siguani, como esa maquinaria nueva y tan hermosa tiene tantas facilidades para hacer el trabajo de las comunidades, por lo cual nosotros agradecemos profundamente y ojalá que siga con ese entusiasmo para las comunidades como también para nuestro pueblo. Muchas gracias, señor Víctor.